¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les traigo una receta practiquísima y con ingredientes que pueden encontrar en su casa fácilmente. Es rápida y el resultado es espectacular. La vi recientemente en varios canales de YouTube que creo que son turcos y me encantó para poder compartirla por acá. Y es tan simple como comenzar mezclando tres ingredientes. Agua, sal y harina. ¡Suscríbete al canal! Hasta formar una masa pegajosita podríamos decir, un poquito nada más. Fíjense así nos va a quedar. Y la vamos a dejar así tapada descansando de 5 a 10 minutos. Puede ser con un paño o con papel film. Después de eso vamos a formar 7 bollitos. El pequeño descanso que le dimos fue realmente para poder facilitar el armado de los bollitos, así la masa no está tan tensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me salieron 6 bollos bastante iguales y uno más chiquito. No pasa nada, vamos a tratar de que salgan iguales, pero si no, no hay problema. Volvemos a tapar y dejamos descansar 10 minutitos más nuevamente para que luego sea más fácil trabajarlos. Y en el último par de minutos vamos a fundir la manteca. Puede ser en el microondas o lo podemos hacer directamente en una ollita en la hornalla. Pasado el tiempo vamos a estirar los bollitos en un disco bastante grande porque vamos a estirarlos bien finitos. Fíjense cómo tienen que quedar. Le vamos a poner unas 2 cucharadas de la manteca fundida y calentita y vamos a pincelarla para que quede untada por todo el disco. Y ahora llegó el momento de enrollar la masa. Por último le damos esta forma de caracol. Y escondemos la puntita por debajo de la espiral. Y los vamos a ir guardando a medida que los hacemos tapados para que no se sequen al igual que tenemos los bollitos. Y así vamos a ir haciendo con todos. Y cuando los tengamos todos listos tapaditos los vamos a dejar por última vez descansar 10 minutos. Último paso para estos pancitos y vayan sacando la sartén. Simplemente tenemos que estirarlos. Esta vez no tan finitos. Los míos quedaron más o menos de 18 centímetros aproximadamente de diámetro. Y antes de llevarlos a la sartén vamos a quitarles el exceso de harina. Vamos a hacer esto con todos. Ahora no es necesario taparlos. Los vamos a dejar así al ladito hasta tenerlos todos listos. Obvio tampoco se me van a ir por ahí y van a dejar esto mucho tiempo ahí que se puede secar. Y por fin llegó el momento de hacerlos. Para el primero pincelé un poquito la sartén con manteca. Pero puede ser aceite también. Y vamos a cocinar por ser el primero hasta que tome calor la sartén a fuego fuerte. Acá lo que tenemos que esperar es que quede dorado de los dos lados. Y cuando vean que la sartén ya está muy caliente, baje en el fuego. Más o menos vamos a hacerlos todos a un fuego medio. Vayan controlando eso. Y así vamos a ir cocinando todos. Y listo amigos, ¿vieron lo fácil que es? Además de la textura que le queda al pan. Que está increíble. Es como un hojaldrado, pero bueno, sin todo el trabajo que llevas en un hojaldre. Espero les haya gustado. Y si me dejan un like me pondría muy contenta. Y obviamente si gustan los invito a suscribirse. Nos vemos en la próxima.